¿Estás cansado de ver a tu amigo convertirse en una morsa? Mmm, qué rica tortilla. ¡Oh, sí! Es hora de cambiar. Ayúdalo a motivarse. Mmm, sigue en el rastro. Hazlo trabajar bajo presión. Y no dejes de mostrarle tu apoyo incondicional. Déjalo disfrutar de sus mayores placeres. Verás los cambios muy pronto. También en su actitud. Siri llamaba a mi novia. ¿Cuál de todas? Turned down for what? Turned down for what? Turned down for what? ¡Suscríbete al canal!